Música Buenas buscadores, soy Ruman García, el analista miérquico defensa. Despedimos este año glorioso para España en defensa y esperando que el 2024 sea mejor y que haya compras como las que propusimos en nuestra lista de reyes del canal del sábado con una simulación bélica de la retirada de las tropas españolas del Líbano debido al conflicto entre Hamas e Israel en la denominada Operación Navidad. Este vídeo está basado en un guión del colaborador del canal Eirin al que le agradezco su desinteresada y formidable contribución. Recalcamos que los personajes y hechos retratados en esta simulación son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales vivas o muertas o con hechos reales es pura coincidencia. Empecemos con esta simulación bélica. El contexto es que tras los ataques terroristas de Hamas a los asentamientos y kibbutz del sur de Israel realizados el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en la Franja de Gaza la situación de las tropas de intermediación de la ONU denominadas UNIFIL ubicadas en el sur del Líbano comenzó a experimentar una situación de incertidumbre e inseguridad. La creciente actividad armada del grupo terrorista Hezbollah con frecuentes enfrentamientos y atentados contra las fuerzas de Israel ha provocado una sensación de inseguridad e impotencia entre las tropas internacionales desplegadas en la zona. Por ello, los diferentes países participantes decidieron dar en esta simulación bélica por finalizada su misión de paz e interposición entre los contendientes procediendo a elaborar planes de evacuación cuya complejidad resultaba evidente sobre todo para los países con tropas en el territorio más alejado de la costa. Respecto a España, siguiendo la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas comenzó también a elaborar su propio planeamiento de evacuación. Resaltar que hasta ahora España estaba al frente de las tropas internacionales del sector este con base en Marjayón, en las inmediaciones de los Altos del Golán, con unos 650 efectivos aproximadamente. Actualmente, todo el contingente de la ONU en el Líbano, unos 10.000 soldados, está bajo el mando de un general español. A estos efectos, incorpora unos 100 efectivos en el cuartel general de Akoura, situado próximo a la frontera con Israel. La idea general del operativo planeado por el Estado Mayor es la siguiente. En primer lugar, se envía un grupo aeronaval y desembarco con los siguientes buques. Un porta aeronaves, el Juan Carlos I, con un batallón de infantería de Mangrina, la BD-1, y una compañía del batallón mexicanizado, el BD-M3, con 10 blindados Pinaña y otros 10 Bantac, en total unos 500 hombres. Además, el ala embarcada, compuesta por 6 aviones, Harrier Plus, un helicóptero Chinook, 3 AB-212 y 2 Tigre, una fragata, la F-100 y la Méndez Núñez F-104, con un helicóptero SH-60R de dotación, una fragata F-80, la F-82 Victoria, con el mismo tipo de helicóptero, el Van Aoudas y el buque logístico Isabel. Posteriormente, se envía un Predator, con el correspondiente equipo de mando y control, en dos aviones A-400M, con elementos de seguridad de la EADA a Chipre, concretamente a la base aérea de la RAF Brintánica, ya hemos hablado con el enlace inglés de la OTAN, que se llama Acrotiri, ubicada en el sur de la isla, al lado de la ciudad de Limasol. Es una excelente base, ubicada en el extremo de una especie de cabo, en parte protegida por una laguna seca. Está claro que los ingleses saben elegir muy bien sus bases e instalaciones militares, si no, miremos el ejemplo de Gibraltar. Por otro lado, la distancia a los cielos del Líbano, unos 300 kilómetros, la así idónea para el uso del dron español, que tiene un alcance operativo de 1.200 kilómetros. A. Itinerario elegido, ruta, marja y un tiro. Se sale de la base Miguel de Cervantes hacia la localidad de Marjayún, dirección suroeste por la carretera Bint-Hebeil, hacia Laia. Se sigue unos 4 kilómetros, giro a la derecha hacia la carretera de Navatillé, zona montañosa y trazado sinuoso. Se cruza el pueblo de Masrat Tanra, en dirección norte, a continuación a giro de 90 grados hacia el pueblo de Temnip, en dirección oeste. Aquí se utiliza un espacio de terreno de dimensiones similares al de un campo de fútbol abandonado. Se denomina Stadium de Temnip, y se encuentra unos 18 kilómetros en la ruta de Temarjayún. Es el área de espera intermedia. Se utilizaría para agrupar algún convoy o vehículo retrasado, etc. Se ha protegido por unidad compuesta por 7 vehículos lince, que supondrían el último escalón del repliegue. Luego se accede a una región en la que hay menos montaña y más pequeñas ciudades. Se trata de tener que cruzar las diferentes localidades, bastante pobladas, por en el dispositivo de retirada se localiza de noche, para incrementar la velocidad por la falta de tráfico y para evitar acosos o agresiones. Las sucesivas poblaciones hasta llegar a la carretera 51, paralela a la costa, son Mansle, Maigodong, Choukine, Cafar, Daijal y Jacint. A partir de aquí se gira en dirección sur hacia Tiro, por una buena carretera paralela a la costa y a la playa de Ebriel, en donde desembarco el batallón de Labrimar. En todo este trayecto y hasta el puerto de Tiro, el convoy estará protegido con patrullas estáticas por los infantes y vehículos de la armada. Con posición de los convoys, horario de salida y llegada a Tiro. El repliegue se estructuró en cuatro convoyes, a saber, primer día, primer convoy, salida de la base a las 12 horas de la madrugada, llegada a Tiro a las 3 de la madrugada. Composición, un BMR con pala empujadora, 10 lince, 6 vehículos BEC, 10 camiones Ibeco, 3 UOWA civiles contratadas o autobuses, como se le quiera denominar, con 150 soldados, 9 vehículos ligeros de variedad de función, Land Rover, Ambulancia, Cocina, Aljibe, etc. En total, la composición son de 39 vehículos. Primer día, segundo convoy, salida a las 2 de la madrugada, llegada a las 6 de la mañana a Tiro. Composición del convoy, igual que la anterior, total 39 vehículos y otros 150 soldados. Segundo día, tercer convoy, salida a las 12 de la madrugada, llegada al puerto de Tiro a las 4 de la madrugada. Composición del convoy, un BMR con pala empujadora, 10 lince, 3 BEC, 10 camiones Ibeco, una UOWA u autobús civil de 50 soldados y 7 vehículos ligeros. En total, 32 vehículos y 50 soldados. Segundo día, cuarto convoy, salida a las 2 de la madrugada, llegada a Tiro, tras el incidente armado que les voy a comentar posteriormente a las 10 de la mañana. Composición, 3 BEC, 5 lince, 5 camiones Ibeco, 10 vehículos ligeros, 7 lince del área de descanso, circulando a retaguardia 15 minutos, en total unos 30 vehículos. Ahora, la estructura y distribución del tipo de convoy. Como explicación complementaria de la descripción de los convoys antiguamente relacionados, podemos afirmar que la estructura de cada convoy, para lograr su debida protección y la agilidad suficiente en el traslado, y en consideración a las materias disponibles, sería aproximadamente como se indica a continuación. Vanguardia, centro, retaguardia. Un BMR con pala, 3 lince, 2 BEC, 10 camiones, 3 guaguas o autobuses, 4 vehículos ligeros, 4 lince, 2 BEC intercalados, 3 lince, 2 BEC y 5 vehículos ligeros. Y ahora les vamos a comentar el incidente que ocurre en la segunda jornada de la evacuación de las tropas españolas que sufren una emboscada por parte de enemigos. En la segunda jornada y en el desplazamiento del cuarto convoy, sobre las 3 de la madrugada, a la salida del pueblo de Chauquine, ha tenido lugar el único incidente armado en todo el operativo de retirada en el marco de la operación Navidad. En los metros finales del núcleo urbano de la cita de la localidad, el dispositivo de vanguardia sufrió una repentina emboscada. Delante del convoy aparecieron de repente 4 vehículos tipo Pick Up, marca Toyota o similar, habituales en Oriente Medio, cruzándose la carretera formando una barrera improvisada, impidiendo el paso de las primeras unidades del convoy español. Tras parar la marcha, uno de los vehículos de cabeza, concretamente un Beck, que iba en segundo lugar tras el BMR que abría paso, recibió un fuerte impacto motivado por un proyectil de un RPG lanzado desde atrás de los automóviles civiles. Consecuencia de ello, sufrió heridas en el torso del tripulante que iba con la escotilla abierta en la torreta del blindado. Inmediatamente se dio la alarma, los soldados bajaron de los lince y los blindados comenzaron a realizar maniobras de flanqueo alrededor de los automóviles que hacían de barrera. Se originó un intenso tiroteo de armas cortas y de los cañones de blindados españoles de 25 milímetros. Al poco sonó una imponente explosión a pocos metros del lugar del obstáculo. Un misil Hellfire recientemente comprado a Estados Unidos, lanzado desde el Predator que vigilaba la marcha del convoy al observar el asalto, reaccionó inmediatamente, destrozando en un segundo todos los vehículos de los asaltantes, convirtiéndolos en chatarra humeante al estilo español. Sin embargo, como había más terroristas por los dos lados de la carretera, las tropas españolas adoptaron posiciones defensivas y de protección del convoy. Llamaron por radio al puesto de mando del operativo ubicado en la base inglesa de Chipre, quien ordenó al comandante del Juan Carlos I el despegue inmediato de dos helicópteros Tigre y del Chinook cargado con 25 elementos de la Fuerza de Guerra Naval Especial que estaban en alerta máxima. Llegadas a la zona de actuación, en apenas 15 minutos, comenzaron un barrio de las inmediaciones mediante lanzamientos de cohetes y disparos de cañón. Al poco llegó el Chinook y en la propia carretera a unos 300 metros del lugar de la emboscada, realizó un aterrizaje de combate en el que surgieron los comandos de la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada, como decía el séptimo de caballería, se tratase. En apenas una hora, la situación estaba controlada y la zona asegurada totalmente. Por parte española se produjo un solo herido, que fue evacuado en helicóptero, y por los atacantes observaron varios heridos que sorprendentemente desaparecieron, recogidos en retirada por sus propios integrantes. Ello provocó un retraso de varias horas en el desplazamiento del convoy que llegó a tiro, ya sin altercados, sobre las 10 de la mañana. El sal, por detirirse en dificultad, la brima replegó a su batallón de desembarco y material logístico, y los buques de escolta viraron al oeste, con rumbo a España. Llegarían a los puertos de Valencia y Rota una semana después. Todos en casa por Navidad. Misión cumplida. Que tengan un feliz inicio de año. Nos vemos el 2 de enero de 2024. ¡Viva España!